Y conmemoración del 20 de julio. A todos nuestros invitados especiales, mil y mil gracias por acompañarnos en esta conmemoración metropolitana. Bienvenidos. Muy buenos días, Metro Televidentes. En cortados minutos se iniciará la conmemoración del 20 de julio de 1810, lo que fue el primer grito de independencia a nivel de nuestro país. Queremos saludar a todos nuestros seguidores a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Queremos recordar esta fecha magna en nuestro país. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV oficial, para que se han enterado de todos los acontecimientos y sucesos que ocurren en el área metropolitana y la zona de frontera. Ya en cortados minutos se inicia esta gran actividad aquí en el municipio de Villa Rosario. Y queremos invitar a toda la comunidad para que esté lista. Ahora nos encontramos acá en el templo histórico del municipio de Villa Rosario. Un momentico, ya continuamos. Ya continuamos.